Buenas tardes, hoy nos encontramos desde la represa de Prado, la vereda Caimán, donde podemos evidenciar todo el daño que se ha sufrido por un incendio forestal que inició en la madrugada del pasado 25 de diciembre. Hoy estuvimos en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con los integrantes de este ente. También nos acompañó Cortolima, nos acompaña bomberos voluntarios y defensa civil del municipio. Además, con el apoyo de EPSA, operadora de la represa de Prado, que está atenta también a prestar todos los servicios para poder atender esta emergencia. Si podemos ver, ya el incendio forestal en algunos puntos ha parado, pero hay algunos focos aquí ya que viene avanzando hacia la parte baja. Esperamos que los grupos operativos esta tarde puedan acceder al sitio y poder así mitigar esta afectación que se está causando. Seguiremos atentos desde la Gobernación del Tolima para coordinar todas las acciones concernientes a extinguir este evento que se está presentando.